Y hoy se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Noticias Telemedellín busca sensibilizar a la población para que denuncie este delito. Según registros oficiales, el 2.2% de la población infantil de Medellín entre los 5 y los 17 años se encuentran trabajando en las calles de forma ilegal. Esto es considerado como un delito con penas que van entre los 16 y hasta los 36 meses de prisión. Asuntos del ingreso, asuntos de abandono, asuntos de desestímulo para estudiar a los chicos los lleva a ejercer un trabajo en las calles muchas veces. Según Inclusión Social, más de 12.000 menores de edad son obligados a salir a las calles a trabajar, como es el caso de este niño de tan solo 13 años a quien llamaremos Edwin. Él se rebusca el dinero para ayudarle a su madre que se encuentra en difíciles condiciones de salud. Yo trajo de cuenta de un señor y él me da plata y yo le doy a mi mamá para que compre comida. Según la ONU, el trabajo infantil no es el verdadero problema, es la forma y el ambiente en que lo desarrollan. Digamos que existe explotación laboral infantil cuando no se han tramitado los permisos en debida forma. Esos permisos lo que garantizan es que el ministerio verifique que los menores están en condiciones de salubridad, que están estudiando. Se invita a la ciudadanía que denuncie en cualquier caso de explotación infantil en las líneas 123 y 141.